Al dejar inaugurado el encuentro, convocado por la Internacional Progresista y la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba, el presidente de la ANET, Oscar Luis Jumpentón, dijo que hay una nueva realidad de endeudamiento externo que no solo alcanza a los países en desarrollo y que urge pasar del discurso a la acción. En los últimos 40 años se ha acentuado hasta niveles sin precedentes la crisis ambiental, incluido el reforzamiento del cambio climático que compromete el futuro de la humanidad. Los gobiernos del norte con hipocracia continúan castigando al sur global. Este siempre ha sido el caso. Durante la época de la Guerra Fría era por la misma razón, tratar de prevenir que los países soberanos tomaran sus decisiones y no perder la acumulación de riquezas que tenían. ¿Quién conoce mejor este caso que Cuba? El vicecanciller cubano Carlos Fernández de Cosío señaló que Estados Unidos ha mutilado el establecimiento de un nuevo orden económico internacional. El desafío sobre la urgente necesidad de modificar las reglas y estructuras de naturaleza injusta e inoperante que rigen la economía mundial, que perpetúan y han agravado las condiciones de subordinación, dependencia, subdesarrollo para la mayoría de los países del llamado sur y sus respectivos pueblos. En declaraciones al canal cubano de noticias, la experta independiente sobre deuda externa y derechos humanos, Atilla Guariz, señaló, nos interesa Cuba y trabajaremos porque tengan una vida mejor. Este diálogo que tenemos que establecer sobre temas relacionados con la deuda no son solamente las deudas como tal, sino las fluctuaciones en el ámbito monetario, al igual que la conversación que tenemos que tener respecto a cómo los temas relacionados con la tributación, los temas relacionados con los impuestos, pueden ayudar a, una vez resueltos, mejorar la vida de las personas, la vida de los pueblos. Este encuentro se realiza en ocasión del aniversario 50 de la adopción de la declaración y el programa de acción sobre el establecimiento de un nuevo orden económico internacional, aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 1 de mayo de 1974. En el Congreso participan unos 70 economistas, académicos, expertos y políticos de 25 países de varios continentes. Adán Morel, Canal Cubano de Noticias.